Hola, pues sigamos ahora con más, después de acabar algo de Naruto, seguimos con Sigi, ¿saben quién es Sigi verdad? Ese muñequito simpaticón, gordito que es muy tierno, ¿va? Bueno vamos a ocupar esta hoja que de por si tiene ya unos dibujos hechos, vean, a Kitty y a este alguien, mis primeros bocetos de estos chicos, podemos ocupar la parte de atrás, la parte de atrás. Sigi, mi primer boceto de Sigi.